Hoy vengo a hablarte del equinoccio de septiembre del 2022, te voy a contar qué energías van a estar disponibles para que puedas aprovecharlas al máximo y al final del todo te voy a dar unos consejos. Muchas gracias por acompañarme, mi nombre es Itziar, vamos ya con estas energías disponibles del equinoccio. El 23 de septiembre el sol entra en Libra y entramos en esta energía de Libra y a la vez también es el día del equinoccio, equinoccio de primavera para el hemisferio sur y equinoccio de otoño para el hemisferio norte. Vemos que la energía de Libra va a estar presente tanto en el hemisferio norte como sur, pero es cierto que va a tener unos matices determinantes si entras en primavera o en otoño. Y luego también cada equinoccio es diferente porque dependiendo cómo están los astros y a nivel numerológico las energías cambian. Como sabes los equinoccios y los solsticios están cargados de una fuerte energía espiritual. Tenemos en nuestra memoria inconsciente estas fechas, estos momentos del año muy anclados, muy anclados en nuestra psique. Son momentos de transición, de metamorfosis, de abrirnos a lo nuevo. Un momento en el que entramos mucho más en contacto con la Tierra, con la Madre Tierra, con Gaia y con todos esos ciclos que vamos viviendo en espiral. Primavera, verano, otoño, invierno. Primavera, verano, otoño, invierno. Y así sucesivamente siendo una metáfora también de nuestros propios ciclos vitales y psíquicos. Este año el día del equinoccio cae en viernes, día de Venus. Y Venus es el regente de Libra. Y como sabes el día 23 que es el día del equinoccio también es el día en el que el sol entra en Libra. Qué hermosa sincronía. Vemos que la energía de Libra va a estar amplificada porque viernes es su regente Venus. Y además si nos vamos a la numerología, que esto es muy bonito, si sumas todos los dígitos de la fecha y los simplificas, ya sabes, en numerología lo que hacemos es mirar del 1 al 9, a excepción de los números maestros. Si sumas en este caso 2 más 3 más 9 más 2 más 2 más 2, quitando los ceros, nos da el 20. 2 más 0, 2. Y como bien sabes, el 2 es el número de la dualidad. ¿Y qué hace Libra? Hablarnos de los opuestos, hablarnos de los pares, de los vínculos, de las interacciones con el otro, con la otra. Es un llamado a alcanzar el equilibrio. Así que vemos que toda esta energía de Libra va a estar también amplificada por el día en el que se da el equinoccio, que es viernes, y también a nivel numerológico por la fecha que nos da, que es el número 2. Así que vemos que tanto estés en el hemisferio norte y entres en otoño como en el sur y entres en primavera, la energía de Libra, la dualidad, el poner el foco en las relaciones, en los vínculos, la belleza, el gozo, el disfrute, la sensualidad, también la energía Venusina, va a estar muy presente y es un momento muy hermoso para mirar en esa dirección. Además, el día 25 vamos a tener una hermosa luna nueva en Libra, un momento para sembrar intenciones. Vemos como este equinoccio está cargado de la energía de Libra y de los nuevos comienzos. Es un momento muy positivo para mirar los vínculos. Venimos de una época muy plutoniana, de muchísimos cambios, transformaciones. Seguro que tú también lo has vivido, muchas, muchos me lo habéis dicho, que habéis cambiado de ciudad, de casa, habéis dejado relaciones, habéis dejado trabajos, os estáis abriendo a nuevas formas de ser, nuevas formas de sentir, nuevas formas de habitaros y habitar el mundo. Y ahora, después de haber hecho ese acto disruptivo, ese acto de dejar atrás, nos abrimos a una nueva realidad y una forma de relacionarnos nueva con el otro e incluso con nosotras, con nosotros mismos. Libra habla de las relaciones, de los vínculos, también de las relaciones no solo amorosas, de amistad o familiar, también laboral, pero también nos habla de la relación que tenemos con una misma, con uno mismo. Así que es un momento maravilloso para deleitarnos del placer de todas esas personas hermosas que nos rodean y para celebrarte a ti misma, a ti mismo. Es un soplo de aire fresco este equinoccio y todas estas energías hermosas, a pesar de que tenemos un montón de planetas retrogrados, porque dentro de poco no hay que olvidar que vamos a empezar de nuevo en la temporada de eclipses y eso siempre nos remueve. Así que te animo muchísimo a poner el foco en disfrutar durante estos días. Como sabes, el portal energético del equinoccio será el día 23, pero días antes y días posteriores, sobre todo en la luna nueva del día 25, también podemos sentir esas energías disponibles, tanto de Libra como del equinoccio. Si estás en el hemisferio norte, te animo a darte un ratito para la reflexión, para honrar todo aquello que hayas dejado atrás. El otoño, como vemos, es un dibujo hermoso de cómo soltamos esas prendas caducas, cómo esos árboles se desnudan de sus hojas y dan espacio a un invierno, a un ir hacia adentro para luego ir hacia la primavera. Y si estás en el hemisferio sur, este es un momento expansivo en el que esa semilla brota y encima va a estar acompañada de una luna nueva al de muy poquitos días. Así que es un momento también de reflexión si estás en el hemisferio sur sobre qué son aquellas cosas que quieres sembrar en tu vida y en tu mundo. Esta reflexión es común tanto para las que estamos en el norte como en el sur porque la luna nueva va a ser igual para todas y todos nosotros, pero en especial para el hemisferio sur. Te aconsejo darte un ratito para la escritura, reflexionar sobre lo que dejas atrás y aquello que siembras en tu vida. Ya sabes que todas las lunas nuevas nos traen una franja de seis meses que es como una especie de gestación hasta que eso que hemos sembrado nace a la vida y también darte un espacio para reflexionar y sobre todo agradecer todos esos vínculos poderosos, todas esas personas que hay en tu vida que te aman, que te nutren, a las que tú puedes dar amor. También es un momento buenísimo para meditar, para conectar con tu espiritualidad, con tu yo superior. Aquí en el canal tienes meditaciones tanto de primavera como de otoño. Te las dejaré todas abajo en la descripción. Y también es un buen día, son buenos días para hacer rituales, rituales de abundancia, sobre todo si estás entrando en primavera y rituales de soltar, de dejar atrás si estás entrando en otoño. Te dejo también rituales en la cajita de descripción. Para mí tanto los solsticios como los equinoccios son días maravillosos para ir a la naturaleza y conectar con el latido de la tierra, con el latido del propio corazón, con el latido común que nos conecta, conectar con los elementales. Así que si tienes la oportunidad de ir a un sitio tranquilo, tanto en la naturaleza salvaje, en un bosque, en el mar, como en un parquecito en la ciudad donde vivas, está perfecto. Aprovecha, descálzate, pon tus pies en la tierra, libera todas esas energías densas que puedas tener y conéctate. Agradece a la Madre Tierra por seguir viva, por sostenernos. Agradece por ser parte de ella. El primer vínculo, hablábamos de Libra y esa relación, la primera relación que tenemos es con la Madre Tierra, con eso que somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y también puedes hacer un pequeñito altar para celebrar la primavera, el otoño y también para celebrarte a ti por seguir avanzando en tu camino de expansión. Aunque aparentemente el ciclo primavera, verano, otoño, invierno sea circular, ya sabes que esto siempre es en espiral. En espiral vamos avanzando y ninguna primavera ni ningún otoño es igual que el anterior porque nosotras, nosotros hemos ido cambiando, evolucionando. Así que también es un momento hermoso, no sólo para celebrar la vida, los cambios, todas esas personas, vínculos maravillosos que te rodean, que nos rodea, sino también para celebrar todo este camino de expansión que vienes andando y que está por llegar. Contarte que ya estoy de vuelta con los vídeos aquí en YouTube. Como sabes hice una pequeña parada en los meses de julio y agosto, pero ya empezamos con toda la energía. De todos modos ya sabes que estoy todos los días en Instagram haciendo directos, una vez por semana estamos ahí haciendo tarot intuitivo y otras cositas súper guays que están por venir. Así que lo dicho, gracias por ver este vídeo, por este tiempo que has pasado conmigo y nos seguimos viendo tanto en Instagram como por aquí en un próximo vídeo. Te envío un abrazo enorme, lleno de luz y bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!